Espérenme, que alguien puso una biblia. A ser honesto, para la próxima entrega de Smash quisiera que se tomase más atención a los modos de juego en lugar de a los personajes. ¿Quién es un punto ahí? Tomarle tanta atención al detalle a los personajes está bien, pero no es bueno accederlo a como lo hizo Smash Ultimate tomándole más atención a los personajes con los modos de juego en sí. Básicamente un cantidad sobre... Cantidad sobre calidad. Cosa que hizo que Ultimate se me hiciese decepcionante. Déjate los modos, los mapas, güey. ¿Dónde están los mapas? Aparte, yo sentí que los newcomers... Antes del DLC. Yo sentí que los newcomers de Smash Ultimate ya estaban bien, o sea... Isabel, Darth Samus, Chrome... Los Inklings, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban bien, güey. Pero, honestamente... Y me pueden funar si quieren. Honestamente... Yo sentí que todo el DLC... Todos los DLC... Ya era excederse y meter paja. Sí, está bien que metieran a Joker y toda esa cosa, pero ¿pa' qué, güey? Eso ya nada más es inflar el roster. Basta, stop. ¿Saben qué hubiera preferido del DLC de Smash? Hubiera preferido que me dijeran, este... Vamos a meter... Break the Target. Y vamos a ponerle, no sé, niveles. Por niveles de dificultad. En lugar de que se hagan, este... Para cada uno, le vamos a meter niveles. Tal vez que regresaran los modos, por ejemplo, el... El board de platforms igual, exactamente igual. El resto... Bueno, el resto de finis está ahí. Que hubieran regresado, tal vez... Es que era Catch the Trophy en melee. Que hubieran metido Catch the Spirit. Hubieran metido algunos mapas así, tipo minijuego. Como por ejemplo, en el templo de Hyrule del modo aventura de melee. Algo por el estilo. Tal vez incorporar el modo de este de Smash Run. De alguna forma. De hacerlo orgánico con ayuda de los espíritus. No sé, que los espíritus te buffeen. Te pongan algo. O algo por el estilo. Yo qué sé, güey. Otra cosa. También mejorar un poco el... ¿Cómo se llama esta cosa? El modo arcade. Y ahí sí darles buena representación. Porque siento que está como que... Escueto. Tal vez variarle un poco a los jefes. Güey, méteme un modo Boss Rush. ¿Por qué no hay un Boss Rush? Eso también hizo mucha falta. Un modo Boss Rush también hubiera estado bien, güey. Es más. Y para el modo online. Tanto torneos, salas. Lo que tú quieras. Todo, todo eso. ¿Por qué no agarrar y meter el modo ese del... Es que no sé cómo se llama. Este modo donde peleas con... Agarras tres monos y vas venciendo al resto. O agarras cinco monos y vas venciendo al resto. Y cada vez que vences sale otro mono. Y se pelea y así hasta que caen todos los monos, güey. ¿Por qué no hacerlo? Sí, estuvo chido eso de meter este... Al Multimed Smash con todos los personajes y todo eso. Pero eso no importa. ¿Por qué no metemos ese? Yo creo... Yo siento, siento de verdad. Que más que meter a Joker, a Steve, a... A Kazuya, güey. Ese, el Strex, cuál. Ese, ese. A Kazuya y todos esos güeyes. ¿Por qué no metíamos eso? O sea, sí es cierto, güey. Porque la neta... Es lo que yo les he comentado luego. Este Smash... En términos de... De roster, está muy saturado. Está muy saturado. O sea, realmente los personajes ya nuevos que entraron fueron como de... Eh, bueno. Está bien, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien que los metan, pero ¿por qué? ¿Por qué no metieron otros modos de juego y aprovechamos más las cosas? O metemos, este... Mejoras tal vez al modo espectador. Eh, mejoras al modo torneo. A armar una sala. Así como... Agarren el modo torneo. Y lo metemos en una sala. Y hacemos así torneos a cada rato y todo. Eso hubiera estado bien padre, güey. Eso hubiera estado bien padre. Eso sí hubiera sido un buen... Un buen DLC. Ojo, no digo que no esté agradecido con los personajes. Sí, pero hay varios que siento que sobran. Hay muchos que siento que sobran. Del DLC... Siento que sobran muchos. Muchísimos. Y eso nada más fue inflar el paquete, güey. No sé. Yo siento que este Smash como que algo le faltó. Para hacer la entrega definitiva... Algo le faltó. Algo le faltó y siento que fue... Siento que fue contenido. Contenido multijugado. Digo... Contenido multijugador online. Y contenido para un solo jugador. Que también se pudiera jugar con multijugador local y todo lo que quieras. Pero le faltó también, güey. Le faltó. Así que yo, yo, yo. La verdad, en términos de un juego Smash. Que sea el definitivo. Smash Bros. Ultimate como que me queda debiendo. Yo siento que el definitivo tal vez podría ser el Smash 4. Digo, tal vez. Porque también tiene sus cositas. No niegues. Hay inclusión de que sean en épicas. Eso sí. O sea, no lo niego. Pero siento que estaban muy de... Ay, güey. Que el modo Aven... Mira. Yo siempre fui de la idea de que este modo historia... Todo el desmadre de Galim y toda esa mamada. O sea, está bien que tuviera cinemático historia. Pero... Podríamos haberlo hecho como el modo aventura de melee. Podríamos haberlo hecho así. Hubiera estado muy padre. No sé. No tenían por qué complicarse la existencia con... El mapa. Los espíritus. Es que los espíritus son literalmente la lista de eventos. Pero glorificada. Para conseguir trofeos. Y no sé. A mí la verdad no me gusta. No me late. Yo hubiera preferido que fuera como el... Como el modo aventura de melee. Y hubiera estado padre. El modo historia es puro fanservice. Pero divertido. Llega un punto en el que siento que no tanto. Porque... O sea, sí hace muchas referencias. Hace mucho fanservice. Y todo lo que quieras. Pero llega un punto en el que siento que... Se vuelve muy repetitivo. Sobre todo porque... Va siempre de lo mismo. Rescatar espíritus una y otra y otra y otra vez. Enfrentar a un jefe y repite el proceso otra vez. Entonces como que... Llama un poco de variedad, ¿no? Lo que quiero dar es una historia. Los personajes interactúen en eso. Está la magia de Emisario Subespacial. Irónicamente... A Subspace Emisario... Le faltó lo que tuvo... World of Light. Y a World of Light le faltó lo que tuvo el otro.